No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día, la aurora está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo. Y si estás decidido a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Entonces será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Retrásame la muerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte.